para que la gente termine de conectarse y vamos a dar comienzo al mismo. Mientras la gente va llegando, quería comentar que es una suerte que tengamos este medio, porque es una gran orientación para todos los profesionales, es un tema que no hay experiencia y lleva respaldo al profesional. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta serie de simposios que la Sociedad Argentina de Osteamología se ha planteado cuando inició la pandemia. Y este es un simposio que estamos organizando en conjunto con la SAMOL. En realidad, más que en conjunto, les estamos dando a la SAMOL todo el apoyo técnico, pero los que han coordinado y organizado todo esto son ellos mismos, son todos los miembros de la SAMOL y está también en representación de la Sociedad Argentina de Osteamología el doctor Ramón Galmarini, si bien forma parte de la SAMOL, él es quien coordina y es nuestro asesor oftalmológico legal desde la SAO. Entonces, él también va a representar a la SAO en este foro. En este último tiempo, hemos recibido en la Sociedad Argentina de Osteamología un montón de preguntas e interrogantes con respecto a lo que estamos viviendo. Ustedes saben que esta es una grave situación única, que nuestra generación prácticamente no ha vivido, una pandemia de este tipo, y esto genera un montón de interrogantes y un montón de planteos. No solo desde el punto de vista oftalmológico, sino también desde el punto de vista legal y desde el punto de vista epidemiológico e infectológico. Nosotros como sociedad podemos asesorarlos desde lo oftalmológico, pero cuando ya entramos en algunos aspectos de tipo legal o infectológicos, no estamos capacitados para hacerlo. Y es por ello entonces que les queremos agradecer a la SAMOL todo el apoyo que nos está dando para poder llevar a cabo esto y poder brindarles a todos ustedes todas las respuestas que puedan tener frente a este tipo de situación. Y la semana entrante haremos lo mismo con un grupo de infectólogos para que nos puedan aconsejar acerca, no de las prevenciones que habitualmente ya se vienen tomando, porque de eso se ha hablado mucho, sino de cómo continuar el manejo de la pandemia y que nos expliquen un poco más también, más desde el punto de vista médico y epidemiológico, todo lo que estamos viviendo en relación al COVID-19. Así que simplemente agradecerles a la SAMOL y al doctor Lavalle como presidente de la misma y al doctor Gamariri por la posibilidad que nos brindan de poder ofrecerle a nuestros socios todo esto. Así que los dejo en manos de ustedes y esperemos que sea de gran utilidad el simposio. Gracias, Arturo. Bueno, a mí me tocan tres palabras de bienvenida. Realmente muchas gracias, Arturo, por darnos esta posibilidad de expresar todas nuestras inquietudes, nuestras experiencias o no de los distintos temas. La mayoría de los que estamos acá nos dedicamos casi full time a la parte legal, asesorando a los profesionales en distintas situaciones. Pero justamente el día de hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un abogado con una gran experiencia que vamos a tratar de sacarle el jugo como siempre lo más posible y aprovechar, insisto, su experiencia y que todo el mundo pueda hacerte las preguntas que seguramente van a surgir. Así que bueno, Ramón, necesitaría que tengas los objetivos. Muchas gracias, Alfredo y Arturo. Vamos a dar comienzo primero a los objetivos que tiene esto. Nos pusimos a pensar cuáles eran los objetivos y nosotros pensamos que lo primero es ayudar a entender la pandemia desde lo médico legal a todos los oftalmólogos. Lo segundo es contestar las dudas o todas las preguntas que estuvimos recibiendo en estas últimas tres o cuatro semanas. Como tercer tema es tranquilizar a la oftalmología, a los oftalmólogos en todo lo que podemos. También comenzar a pensar que con el tiempo todo se puede transformar en algo mucho peor de lo que es ahora. Creo que es la evolución natural de esto. Lo fundamental es lo que decimos hoy. Es un tema, como se usa actualmente decir, es dinámico. Es decir, lo que nosotros estamos aconsejando hoy, por ahí dentro de dos semanas, es que lo cambiamos. Dicho esto, vamos a empezar. La modalidad es, vamos a desarrollar siete ítems. Cada uno va a estar dado por un oftalmólogo legista, miembro de la SAMOL. Y cuando terminamos de explicar el tema, va a dar su opinión el doctor Badrín. Luis Chanchuk, que es el abogado especialista en responsabilidad profesional, que también es el abogado de la Asociación de Médicos Municipales y de Seguros Medios. Entonces, vamos a comenzar primero hablando de... Alfredo, creo que vos presentás al doctor Giussio. Sí, por supuesto. Bueno, Fernando Giussio, gracias por estar con nosotros. El doctor Giussio nos va a orientar con su experiencia. Fernando es profesor en medicina, es médico legista, es coordinador de la teleoftalmología y jefe del área legal y ocupacional del servicio de oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Nada menos. Muy bien, Fernando, gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Me escucha bien, Fernando. Perfecto. Gracias Alfredo, gracias Ramón, gracias Arturo, por el momento de poder compartir esta mínima experiencia con ustedes acá y con un grupo de amigos que siempre nos juntamos para debatir este tipo de temas. Hoy me toca hablar de la teleoftalmología y voy a hacer una referencia muy breve en cinco minutos, como me dijo Ramón, lo voy a referir a la teleoftalmología de un consultorio médico. No voy a definir ni me voy a abocar a la teleoftalmología de los grandes centros de vanguardia, como puede ser inclusive el Hospital Italiano en el cual trabajo y en el cual hemos desarrollado un teletriage para tratar de que los pacientes infectados o asintomáticos positivos no vengan y se pueda resolver por acá, sino que voy a ir a ver cómo puede hacer un médico en un consultorio pequeño como es el mío que lo voy a mostrar en Provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta charla va a ser mostrar las opciones válidas de efectuar la teleoftalmología en forma inmediata, en un contexto de pandemia y en un consultorio general. O sea, va a ser un par de tips bien prácticos y en mi experiencia ver cómo puede hacer un médico para poder desarrollar una teleconsulta. Dos cosas voy a decir de telemedicina y no voy a dar una clase de telemedicina. Simplemente sepan que la telemedicina puede ser asincrónica o sincrónica. La asincrónica es cuando no es en tiempo real. Yo no estoy face to face con el paciente, sino que lo estoy difiriendo en el tiempo. Así empezamos nosotros en el hospital hace muchos años y lo armábamos a través de un Google Docs y hacíamos todas las respuestas a través de un correo electrónico. Es telemedicina eso. Es que estamos haciendo telemedicina de forma continua de hace mucho tiempo y sin embargo no lo tenemos presente. El método sincrónico, que es el que ahora entra en boga, nosotros en el hospital lo venimos haciendo hace un tiempo, es el médico en el cual yo estoy en tiempo real con el paciente. Y ahí dice que pueden ser temas agudos o crónicos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una telemedicina o teleoftalmología, que es la consulta oftalmológica abocada a la telemedicina. Lo puedo hacer con un tema programado, con una consulta común y corriente, una agenda médica que tengo un turno acá de 10, 15, 20 días en el turno programado. O lo puedo hacer online, en forma instantánea. ¿Cuándo? En una guardia, en una demanda espontánea, en un triage. Entonces ahí es donde empieza a jugar la telemedicina en estos tiempos de pandemia. Yo creo que es fundamental la telemedicina en los tiempos de pandemia para un triage. Los beneficios son múltiples, múltiples, están descriptos, yo no los voy a nombrar, pero yo creo que lo más importante cuando yo desarrollé el triage, este en el hospital italiano, en el servicio de oftalmología, nosotros pensamos en que todos aquellos pacientes que sean pacientes asintomáticos, COVID positivos y que no se sepan, que no vengan a la guardia. Ese paciente tratar de detectarlo de forma precoz, previo, para que haga un tratamiento domiciliario o que vaya bien derivado a los servicios de atención. ¿Por qué? Yo no quiero que los médicos se infecten. Hay muchos portadores asintomáticos positivos y cada vez más, y en forma de circulación en Capital Federal. Entonces yo no quiero que mi plantel médico se infecte. Por otro lado, más allá de todas las medidas de bioseguridad que nosotros podamos tomar para trabajar, necesitamos seguir trabajando. Hay un factor económico real, es decir, nosotros los médicos somos dependientes de nuestro cuerpo. Si nosotros no producimos, no facturamos, salvo los que tienen algún nombramiento, pero el noventa y pico por ciento de los médicos, me atrevo a decir que somos factor dependiente de nuestra facturación. Entonces necesitamos trabajar, y la telemedicina es una herramienta para esto. Por otro lado, las dificultades hay muchas, pero yo creo que una de las dificultades más importantes que va a tener la telemedicina en este tiempo de pandemia, porque lo tengo abocado acá, es la confidencialidad, la privacidad, la seguridad, cómo yo mantengo la información. Es decir, si yo tengo una información y estoy haciendo telemedicina en un ambiente como esta foto que ustedes ven acá, donde todo circula y hay gente para atrás, uno atrás, uno adelante, no tengo privacidad. En cambio, si yo desarrollo mi consulta médica, con todos los actos éticos, morales y de confidencialidad que requieren, estar bien vestido, con un guardapolvo, en un ambiente cerrado, que no haya... Da para una charla esto, pero en un ambiente donde al paciente se le preste esa confidencialidad y uno le genere la confianza al paciente, esto es muy diferente a la situación que uno ve en la diapositiva donde hay mucha gente. Entonces, esto es fundamental para que el paciente se pueda abrir, uno lo tiene que ver a esto como si fuera en la consulta privada de cada uno. ¿Cuál es la situación médico-legal de la telemedicina en pandemia? Porque sabemos que la telemedicina viene cubierta, por lo menos desde el año pasado estaba cubierta, pero en pandemia, como es mucho mayor, la consulta podría llegar a ser mayor en los eventos potenciales. Las compañías más importantes cubren la telemedicina en pandemia. Nuestra sociedad argentina, a la cual pertenezco el Consejo Argentino, cubren y avalan el desarrollo de la telemedicina en pandemia. La SAMOL, de la cual formo parte, que es la sociedad argentina de médicos oftalmólogos y legistas, también está avalando la utilización de la telemedicina. ¿Cuáles son las dos pautas que nos piden todas estas sociedades que nos nuclean? Que todo acto médico esté desarrollado y escrito y bien documentado en la historia clínica y que además tengamos un documento jurídico importante como es el consentimiento informado. Este es el consentimiento que generamos los médicos que componemos la SAMOL, que es la sociedad argentina de médicos oftalmólogos y legistas en un consenso, y en conjunto con la SAMOL está en la página de la SAMOL gratuito para quien lo quiera utilizar. Es un consentimiento muy claro, muy concreto, de una carilla donde el paciente, el médico podría sacar un print de pantalla, mandárselo por correo, que el paciente lo firme y se lo mande firmado. A ver, ¿esto nos va a salvaguardar de un juicio? No. Simplemente tenemos un arma más para defenderlo. Ahora, yo no, como decía, yo no nos voy a traer acá cómo es la telemedicina que yo hago en el hospital italiano, que cuento con un servicio de informática médica, que cuento con una residencia de informática médica, que tengo una historia clínica transversal con la intranet, que me comunica con, no solamente intrahospitalaria, con las distintas subespecialidades, sino con el hospital en San Justo, con los 29 centros periféricos. No. Este es mi consultorio en Provincia de Buenos Aires. Tengo un frontofocómetro, tengo mis fichitas ahí arriba, tengo mi lámpara hendidura, un cartel y un autorefactómetro, si tengo suerte, un autorefactómetro. Y encima esto lo tengo que ver ahora en tiempo de pandemia. Entonces, cuando Ramón me pidió esto, yo pensé, bueno, a ver, ¿cuál es la forma más fácil para que una persona que no tenga toda la estructura, ni económica, ni los recursos humanos, que yo puedo contar en el hospital italiano, o en otras empresas privadas, pueda desarrollar una telemedicina en su consultorio y pueda generar algún ingreso en forma orientativa? Porque recordemos que la telemedicina tiene que ser orientativa, no es ni diagnóstica ni terapéutica. Es orientativa, es un triage donde yo puedo hacer un seguimiento y un control de un paciente. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿cuáles son las opciones inmediatas que tenemos las personas para poder desarrollar una telemedicina? Bueno, ¿qué herramientas y qué características? Herramientas. Nosotros tenemos el Hangouts en Google, es una herramienta de Google, está incorporada la app de Google. Es un sistema que nosotros podemos tenerlo por Gmail o Google Maps y me da la opción de tener 10 personas conectadas en forma gratuita. O si tengo G Suite de una compañía, tengo hasta 25 personas conectadas en forma gratuita. Y puedo compartir pantalla. O sea, yo puedo compartir documentación dentro. Y es totalmente gratuito. La otra que está de moda, que es la BD, que es la líder en el mercado número uno, es el Zoom. Es lo que estamos utilizando de todo. Salió que hay muchos conflictos con Zoom, que puede robar información. A ver, yo no he tenido nunca un problema con Zoom. Lo que se aconseja con Zoom es, por ejemplo, no estar con el celular, con el WhatsApp web dentro de Zoom porque podría compartir esa información. Todos sabemos que en informática todo se puede hackear y se puede ver. Entonces es muy importante que si uno no hace ninguna cosa extraña y está compartiendo una información correcta, en la forma correcta, en el tiempo correcto, con un paciente guardando la confidencialidad, lo puede guardar. Esto me permite también... Un minuto, Fernando, eh. Un minuto. Ya, yo termino. Me permite compartir pantalla. Son 40 minutos gratis y si pago puedo seguir teniendo más planes. Dos herramientas más que las usamos desde hace tiempo, Skype y FaceTime. La diferencia, son gratuitos los dos. Es que FaceTime tiene alta resolución y es exclusivo para miembros de Apple. No creo que todos nuestros pacientes tengan un Apple para conectarse. Entonces, opciones que ya venimos haciendo y sin pandemia. O no. Si enseremos, no. Nos venimos usando el WhatsApp para responder, para dar indicaciones, el teléfono, los correos electrónicos y nunca cobramos un centavo por esto. Qué mejor que utilizar una herramienta para dejarlo sentado y poder tener una ganancia. En estos tiempos de latinaria no sobra nada. Entonces, como conclusión, a mí me parece que lo perfecto es el amigo de lo bueno. Me parece fantástico que busquemos la perfección, tal vez del Hospital Italiano o de otras empresas que tienen un sistema espectacular en el cual comparten y en el cual tengo la suerte de trabajar. Pero nosotros necesitamos comer en el día a día. Entonces, me parece que esta herramienta que yo le acabo de mostrar es telemedicina, nos da una opción muy válida y las compañías de seguro lo cubren. Esto no significa que no vamos a tener juicio. Significa que vamos a tener cobertura. Las entidades académicas nos avalan, todas las entidades. Hay dos condiciones sine qua non que quiero recalcar. Uno, asentar todo lo actuado en la historia clínica electrónica y buscar la manera de tener un consentimiento informado. Esta es una frase que les quiero dejar. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. ¿Qué significa esto? Que más allá del resultado que podamos tener, después veremos si tenemos juicio o no, lo cierto es que necesitamos dos cosas. Que los pacientes asintomáticos no vengan a contagiar a médicos y que los médicos puedan tener una herramienta para ganarse el pan de cada día. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Amable. Vadim, Michanchuk, tu opinión. Me esperamos ansiosamente. No te escuchamos, Vadim. Tenés el micrófono... Va silenciado el micrófono, Vadim. Tenés que abrir el micrófono. Vadim, tenés que abrir el micrófono. A lo mejor lo tiene que abrir, Vadim. No, lo puede abrir, Vadim. En el ángulo inferior derecho... No, 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 pero igual ahí vilita. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, me parece muy interesante el tema de la telemedicina, rescatar esto de que es una medicina orientativa, no diagnóstica ni de tratamiento. Es decir, no podemos negar que, inclusive antes de la pandemia, quiero rescatar a lo que dijo Fernando, ya se venía utilizando. Es decir, la tecnología invadió a lo que es la actividad y las relaciones sociales. Y también la relación entre el médico y el paciente. Y como se decía recién, ya se contestaban consultas por WhatsApp y por mail. Lo que hay que hacer es, no hay una legislación al respecto con formato de ley, pero la semana pasada el Ministerio de Salud sacó una resolución instando a las instituciones médicas a utilizar medios tecnológicos para reemplazar las consultas presenciales. Quiere decir que el marco normativo ya existe. Es esta resolución del Ministerio de Salud. Como un abogado que trabaja defendiendo médicos, no me queda otra que darles como recomendación esto de asentar todas y cada una de las consultas que ustedes hacen en un registro. Puede ser una historia clínica electrónica, como decía Fernando, puede ser. Pero también puede ser una historia clínica en papel. Y fundamental lo del consentimiento. Es decir, que bajo esta estructura social y más ahora con la pandemia, la telemedicina es una herramienta a utilizar y a aprovechar. Pero haciéndole saber al paciente que una consulta a través de lo que llamamos telemedicina tiene ciertos límites y ciertos alcances. Y esa información que se le da al paciente, ustedes tienen que registrar que el paciente la comprendió. Entonces, para pasar en limpio, básicamente estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Fernando, lo reafirmo, y sobre todo quiero dejar en claro el concepto de la confidencialidad. Es muy importante que no se utilicen para dejar constancia de datos sensibles las nubes que algunas empresas ofrecen. Los datos de los pacientes tienen que estar en una historia clínica que tiene que ser responsabilidad de ustedes o de la institución. Pero nunca de una nube. Entonces, la confidencialidad en ese sentido y de los datos que ustedes anotan. Y como mi trabajo es tratar de evitar los juicios, y si no los podemos evitar y tenemos que enfrentar un juicio, salir lo mejor parado de ese juicio, documentar todo lo que se le dijo al paciente. Entonces, me parece que el concepto fue claro, me parece que la exposición de Fernando fue clara, concreta y concisa. No sé si con esta aclaración o este complemento alcanza o si quieren decir algo. Gracias, Vadim. Muy bien, gracias. Vamos a seguir consultándote todo. Pasamos ahora a... Voy a presentar al doctor Alfredo Lavalle, que es médico oftalmólogo, médico legista, presidente actual de la SAMOL, ex jefe del servicio de oftalmología del hospital Churruca, ex presidente de la Asociación Argentina de la Avaloración Médica del Año Corporal y es integrante de la Comisión Médico Legal de la SAO. Alfredo nos va a hablar sobre consentimiento informado en pandemia, en telemedicina y en no telemedicina. Alfredo. Bueno, gracias Ramón por tu presentación. Bueno, básicamente lo que me toca a mí entonces es presentarles el elemento del cual vamos a hablar hoy de distintos aspectos, que es justamente el consentimiento informado para telemedicina, pero en pandemia. Porque obviamente la telemedicina puede existir sin pandemia, y la pandemia puede existir la atención sin telemedicina. Vamos a leer un poco este consentimiento que después veremos cómo lo implementamos, pero que nos ha dado mucho trabajo y que nos gustaría perfeccionarlo con la opinión de todos ustedes. Lo llamamos consentimiento informado entonces para telemedicina en pandemia. los elementos que tienen que ver se ven bien, ¿no? ¿El consentimiento? No. ¿No lo están viendo ustedes? No, compartiste pantalla. No, compartí abajo la pantalla. Compartí abajo la pantalla. A ver. Pantalla. A ver. Ahora sí, perfecto. Ah, bueno, menos mal que pregunté. Bueno, bárbaro. Fantástico. Bueno, recién empezamos entonces. Por supuesto tiene que tener una fecha, tiene que tener como básico para identificar al paciente, nombre, apellido, número de documento, sea cual sea. y los hemos dividido en dos o tres partes. Primero, en el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? La telemedicina, ¿en qué consiste? Porque todos hablamos de telemedicina, pero el paciente consiste en el uso de la informática y de la tecnología de las comunicaciones para el intercambio de información entre profesionales del equipo de salud y los pacientes. Como así también con fines académicos, y los científicos, sobre todo en esta etapa donde estamos buscando una salida. Con el fin de mejorar la salud de las personas y, por supuesto, de la comunidad. La entrevista no presencial es, como lo vamos a decir hasta cansarnos, exclusivamente orientativa. O sea, orienta, aconseja, ayuda, quita alguna duda teórica que pueda tener el paciente, pero no reemplaza nunca a la consulta presencial. Bueno, yendo al cuerpo de la autorización, como toda autorización, autorizo al doctor fulano de tal equipo que él designe a efectuar una teleconsulta oftalmológica de carácter orientativo, nuevamente, no diagnóstica ni terapéutica. Vayamos a los objetivos y beneficios esperados, entonces, ¿para qué la hacemos? Conectar y promover las interconsultas entre profesionales y equipos de salud de distintos establecimientos entre sí y consultas orientativas con los pacientes. Otra vez, no siendo diagnóstica ni terapéutica. Si el médico lo cree conveniente, puede incluso solicitar una consulta presencial, lo cual es muy recomendable. Bueno, riesgos ahora y complicaciones de los efectos adversos y efectos adversos previsibles. La teleconsulta no conlleva, para nada, riesgos físicos para el paciente. ¿Cuál es la alternativa? La consulta presencial, obvio. Finalmente, entonces, el consentimiento redondea el concepto de la autorización diciendo lo siguiente. Autorizo al equipo médico tratante a solicitar una consulta presencial que, a juicio de los nombrados, se estime conveniente, habiéndose me explicado y tomado conocimiento pormenorizado del alcance de la teleconsulta oftalmológica y notificándome expresamente que, tal como se me ha informado, y el texto va a decirlo por quinta vez, la misma es solo de orden orientativo, no diagnóstico ni terapéutico. También autorizo a iconografiar y a firmar la teleconsulta oftalmológica para ser presentada con fines académicos, con la debida protección de identidad, como se ha dicho recién, y para ser documentada en la historia clínica. Habiendo entonces podido aclarar las dudas sobre lo informado, certifico haber entendido el alcance orientativo de la teleconsulta oftalmológica. Seis es el principio orientativo. Firma del paciente o representante legal y aclaración. Bueno, ahora viene cómo le vamos a dar implementación, que es otro tema y seguramente el doctor Michachuk nos va a orientar. Pero antes de pedir su palabra, queríamos aprovechar este hueco, este lugar, para comentar dos o tres tips que nos parece oportuno traer a colación de este tema. En primer lugar, que este consentimiento informado es único y es el producto de nuestra experiencia, de quienes, de lo que conformamos la SAMUEL. Trabajamos muchísimo, porque tenemos muchísimas consultas y trabajamos en base a las consultas que todos nos permitieron ir informando. y por supuesto requirió la autorización de la sociedad argentina, el aval científico de la sociedad argentina de oftalmología. Eso en primer lugar queríamos aclarar. En segundo lugar, queríamos decir algunos detalles. Por ejemplo, cuando un paciente es operado de urgencia, esto, y estamos frente a una pandemia, sabemos que las cirugías son las de urgencia, entonces tiene que quedar bien aclarado que la cirugía es de urgencia que no puede ser postdatada. Es una emergencia o una urgencia absoluta. Esto lo debe decir ya el consentimiento informado que aquí ya sí debe estar por escrito. El protocolo quirúrgico es de buena práctica para nosotros. Y por supuesto, en la ficha o en la historia clínica o en ambas, si muchas veces sucede que hay que existe historia clínica únicamente, ficha únicamente o ambas. No sé si esto queda claro. Por otro lado, un tercer punto que queremos recalcar es que el consentimiento informado para telemedicina no es obligatorio. No es obligatorio. Nosotros lo recomendamos. Los abogados aquí evidentemente también lo recomiendan. de qué forma ya veremos cómo nos pueden orientar. Pero no está obligado por ley salvo que hablemos de una cirugía. Nuevamente repetir el concepto de la no privacidad todo lo que implique un medio de comunicación hoy por hoy sabemos que que todo es hackeable por lo menos casi todo. Así que eso se lo debemos aclarar al paciente que no podemos asegurarle que el día de mañana esta charla no va a aparecer en una charla de whatsapp entre amigos. Bueno muchas gracias espero que se haya entendido y le pido la palabra al doctor a mí me gustaría aclarar dos cositas antes de darle la palabra entonces a Badini y después una yo Ramón eso es al final Fernando como lo habíamos quedado déjame explicar algo que me parece importante los consentimientos informados que se utilicen en cirugías de urgencia tienen que ser los mismos que están utilizando habitualmente lo único que hay que colocar es paciente que será operado antes de que firme el paciente por supuesto paciente que será operado en contexto de la pandemia COVID-19 eso es para la cirugía de urgencia después están los consentimientos informados que nos piden las propias prepagas si nosotros queremos cobrar hoy tanto OSDE como Swiss Medical nos dan un consentimiento que es obligatorio que lo firmen bueno como no no es obligatorio la SAMOL insiste en que no es obligatorio la firma de los consentimientos informados sino que es o para cerrar el tema del cobro con esas prepagas o es para quedarnos nosotros un poco más tranquilos lo que no aconsejamos es que le hagan firmar dos si es de OSDE háganle firmar el de OSDE suficiente con eso si es si es el de Swiss Medical o el de Swiss Medical y si queremos firmar uno pueden firmar este del asado y la SAMOL o pueden firmar el del CAO que también cumple con todos los requisitos eso quería aclarar y ahora sí le doy la palabra a Valín por favor gracias Ramón gracias Alfredo bueno la verdad que a veces me pongo a mí me gusta ponerme los zapatos del que está escuchando y bueno espero poder llevarles un poco de tranquilidad a los oftalmólogos al oftalmólogo que está escuchando este seminario y uno dice consentimiento obligatorio no obligatorio bueno me gustaría quizás hacer un breve anclaje de este tema y decir en la Argentina todo acto médico requiere consentimiento informado la ley y el nuevo código civil así lo dicen vos no podés asistir a un paciente de manera presencial o no presencial sin consentimiento lo que tiene que quedar claro es que solo en algunos casos ese consentimiento tiene que ser por escrito con documentado en un papel y con la firma del paciente pero en esto yo sé que a veces soy reiterativo pero en la Argentina no podés asistir a un paciente de ninguna manera ya sea presencial o no sin consentimiento lo que está en discusión acá lo que entra en debate es en qué casos el paciente tiene que firmar en qué casos el paciente tiene que firmar un consentimiento entonces para todo lo que es la consulta no presencial está claro que por no tratarse de uno de los actos médicos que están en la lista que la ley dice que tiene que ser un consentimiento por escrito que es internación intervención quirúrgica tratamiento o estudio o tratamiento diagnóstico invasivo como no está dentro de esas categorías el consentimiento puede ser verbal pero tiene que existir a ver todo lo que vimos en ese formulario está perfecto y tiene que existir ahora toda esa información puede estar volcada en la historia clínica que lleva adelante el oftalmólogo que puede ser electrónica o en papel donde dice yo le expliqué al paciente que esta es una consulta que tiene limitaciones que tiene determinados alcances y que es orientativa que no es ni diagnóstica ni de tratamiento se lo expliqué y el paciente lo entendió el paciente que se llama Ramón Galmarini DNI tanto y estamos en esta fecha ¿se entiende? es decir porque son conceptos que por ahí uno como abogado intenta volcar al público médico y siempre se queda corto el consentimiento es obligatorio lo que no es obligatorio es que hace un papel un documento pero esto es muy importante y sobre todo en la consulta en la consulta pero es un concepto nuevo porque el código civil es del año 2015 parece que pasaron van a ser cinco años pero en términos legales es poco entonces en lo que es la telemedicina la consulta no presencial ese concepto hay que tenerlo bien en claro hay que explicarle al paciente a través de un consentimiento que puede ser volcado en la historia clínica y el de papel puede existir o no es algo más si vos previamente cuando empezaste a asistir al paciente la primer consulta en tu consultorio le hiciste firmar ese formulario fantástico te habilita a seguir adelante en futuras consultas a través de medios no presenciales ok y un temita un temita que me gustaría quizás a veces soy un poco obsesivo con esto pero cuando se habla de riesgos y la verdad es que la consulta no presencial al no ser una consulta completa conlleva un riesgo porque un riesgo conlleva es el mismo riesgo cuando uno hace un triaje telefónico que el paciente lo tiene que saber porque una cosa es que el paciente te diga algo y otra cosa es que vos lo escuches el paciente y lo puedas ver entonces yo yo trabajaría estoy pensando en voz alta trabajaría en cuanto a los rubros del consentimiento y hacerle saber al paciente que no es lo mismo no es lo mismo una consulta presencial que una consulta a través de la telemedicina porque obviamente estamos en un caso en momentos de pandemia pero hay que aclararle al paciente mire no es lo mismo sepa que no estar acá también implica una limitación para mí en cuanto inclusive lo orientativo porque hasta sabemos que no es diagnóstica sabemos que no es tratamiento pero inclusive hasta en lo orientativo tiene cierta limitación que el paciente la tiene que conocer o por lo menos a mí que me toca cuidarle las espaldas y prefiero que se lo hagan saber es decir mire que esto tiene estas limitaciones y yo esas limitaciones que en el consentimiento que recién mostraron que está muy bueno estaban en el párrafo anterior yo no sé si no la incluiría o no la no la no la abarcaría dentro de lo que es el riesgo está claro que una consulta a distancia y estar delante de una pantalla no me genera ningún riesgo porque no hay nadie que me esté revisando no tengo el riesgo de contagiarme algo con un aparato etcétera etcétera pero el riesgo no pasa por ahí el riesgo pasa por la limitación que tiene esa consulta lo tiro como pensando en voz alta a partir de haber visto este consentimiento que es excelente pero en cuanto a los rubros quizás quizás el tema de riesgos estaría bueno pensémoslo todos en cuanto a que para mí es un riesgo yo que trabajo evaluando riesgo hace 20 años que me dedico a esto y para mí es un riesgo para mí la consulta no presencial implica un riesgo que yo como paciente tengo el derecho a conocerlo y quizás no lo sé quizás creo que estar yo te tengo a vos Ramón por ejemplo del otro lado de la pantalla y yo puedo ser una persona con una con limitaciones y digo bueno si lo tengo ahí me está viendo no tiene por qué tener ninguna limitación el doctor y está hablando conmigo y me está viendo como si fuera cara a cara bueno el paciente yo tengo el derecho saber o un juez puede llegar a decir bueno pero usted le tendría que haber dicho al paciente Michanchuk que no era lo mismo y que había un riesgo en ir o no ir a la consulta cierro con esto y lo dejo pensando en estas cuestiones que tienen que ver con el riesgo que justamente básicamente lo que hay que tratar de disminuir el riesgo cero no existe pero si uno puede bajarlo también Badim disminuye el riesgo con pacientes tuyos con pacientes antiguos se dice que la que tiene medicina en pacientes nuevos aumentaría el riesgo médico legal por supuesto completamente no lo conoces excelente esa apreciación Ramón perdón nosotros sobre ese punto justamente charlamos mucho porque realmente como vos decís que puede producir de daño simplemente la consulta frente a una pantalla lo que pasa es que por ahí para mí para nosotros médicos para vos que trabajas con médicos hay cosas que resultan muy obvias pero para la gente que llega complicada con una enfermedad con su sensorio a veces no en las mejores condiciones con un temor por estar en una situación nueva por ahí se nos fue la mano en explicarles demasiado obvio no 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 pero para para al contrario te paro ahí para aprovechar el tiempo al contrario yo estoy totalmente de acuerdo lo que digo es que había un título que decía riesgos y yo creo que los riesgos están y los riesgos están explicados en el párrafo anterior pero como que la consulta no tiene riesgo yo creo que ahí ahí es donde hay una suerte pero para mí sí tiene riesgo y para mí hicieron bien en explicarlo lo que digo es que como paciente al leer el consentimiento hay una en negritas hay un título que dice riesgos y como que me pareció leer como que no tiene riesgos yo pensaría quizás en unificar ese párrafo con el anterior y dejar en claro que un riesgo hay que la consulta no presencial conlleva un riesgo pero estamos de acuerdo estamos hablando en eso sí en ese aspecto de acuerdo voy a explicar de vuelta la modalidad para todos nuevamente cuál es la idea vamos a seguir desarrollando los siete puntos los siete temas que hasta ahora desarrollamos dos y después cada uno de nosotros va a poder dar algún tip más y vamos a contestar las preguntas que sean más explicativas o que cierren mejor cada uno de los temas así que pasamos al siguiente tema es historia clínica y protocolo quirúrgico en pandemia y lo va a dar la doctora Marcela Pérez quien es también médica oftalmóloga y médica legista oftalmóloga de guardia del hospital La Gleice secretaria gremial adjunta de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires ex presidenta de la SAMOL y es también integrante de la Comisión Médico Legal de la SAMOL Marcela Marcela A ver ¿me escuchan ahí? Ahora sí Ahora sí Ya se ve ya se ve Bueno gracias gracias por ese espacio que tenemos la verdad es que un placer siempre compartirlo con colegas que hacemos todos lo mismo y hacemos defensa y en este momento de tanto temor y de tanta ansiedad poder llevarle a todos un poquito más de tranquilidad con respecto a estos temas ¿no? porque la verdad es que lo que tenemos que llevar hoy en día es tranquilidad a los oftalmólogos lo mío es cortito la verdad es que es muy sencillo marcar algunos tips esperen que quiero pasar la diapositiva y no me estaría pasando con respecto al tema de la documentación médica ¿sí? más que nada no para como dijo Fer en un principio las instituciones en que ya tienen implementada la telemedicina o la teleconsulta para eso es absolutamente sencillo y esto ya lo tienen estipulado sino para que nosotros que estábamos en un consultorio médico y empezamos a utilizar este medio de teleconsulta incluso como recomendación gubernamental podamos saber cómo hacer nuestra protección ¿no? desde algún lugar porque por esto no estamos tan acostumbrados ni lo tenemos tan aceitado al sistema entonces unos tips cortitos me parece que es fundamental recordarle a todos que deben dejar asentado todas las consultas ya sean presenciales pero sobre todo lo de la teleconsulta lo hecho de que se hace un llamado telefónico o una videollamada y que yo por ahí esté no en ese momento en mi consultorio sino yo la tengo que dejar registrada de alguna forma en la historia clínica y es fundamental que consignemos al momento de poner en esa consulta que fue realizada en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ¿y por qué digo esto? porque es fundamental porque nosotros el día de mañana ante un presunto juicio de presunta mala praxis o ante un presunto reclamo nosotros sabemos que el acto médico se va a evaluar en condiciones de modo tiempo y lugar con lo cual si yo dejo asentado esto en la historia clínica de alguna forma quien me tenga que juzgar o quien tenga que evaluar mi actuación esté atento a que fue en este contexto de emergencia sanitaria lo mismo si la consulta se hizo en forma se hizo en guardia en emergencia o si se hizo en forma virtual esto es importantísimo aclarar en la historia clínica como todo lo que venimos diciendo incluso el consentimiento informado que venimos comentando siempre aclarar que es algo que es orientativo ¿no? para que el paciente asuma este riesgo que vendría a ser como el riesgo quirúrgico o el riesgo permitido digamos como los riesgos que toman los pacientes que van a someterse a una cirugía entonces que tiene un carácter orientativo es importantísimo dejar asentado en la historia clínica que si le vamos a requerir estudios complementarios dejar asentado cuáles son de urgencia y cuáles son de que los puede hacer en forma diferida sobre todo hoy en día en contexto de pandemia para no exponer al paciente a un estudio que se lo puede realizar dentro de uno o dos meses y eso no pasaría nada pero que lo tiene que realizar o aquel que tiene que realizar en forma urgente porque si no por ahí el paciente interpreta que le pedimos un estudio pero lo puede realizar después y por ahí lo necesitamos antes si lo hicimos por teleconsulta registremos si necesitamos volver a tener una comunicación con ese paciente y el lapso en el que vamos a tener esa comunicación para ver la evolución o que nos da la devolución de cómo fue su seguimiento o lo que pasó y siempre recordemos para nosotros que hacemos defensa y que tenemos siempre puesto los ojos en la historia clínica porque es lo que para nosotros como médicos legistas que hacemos defensa de médicos nos permite defendernos hay que recordar que la historia clínica es la prueba documental por excelencia es lo que nos va a permitir la defensa del médico en un juicio por presunta mala praxis creo que básicamente estos tips con respecto a la historia clínica recordando que la prueba documental y la prueba pericial en un juicio de presunta mala praxis son las dos pruebas que nosotros tenemos que tener sí o sí a favor para salir airosos de un juicio y ahora dos palabras con respecto al protocolo quirúrgico sabemos que generalmente todo lo que son cirugías programadas está recomendado que estén suspendidas si se están haciendo las cirugías de carácter urgencia pero igualmente yo consignaría en ese protocolo quirúrgico que se ha hecho dentro del contexto de la emergencia sanitaria y dejando aclarado que es una cirugía de urgencia para que lo mismo que con la historia clínica el día de mañana si nos vemos inmersos en un juicio que se tome en contexto las condiciones de modo tiempo y lugar en la que realizamos esa cirugía o esa intervención y dejaría siempre porque se están planteando muchísimas cosas que por ahí es como decíamos al comienzo esto es un minuto a minuto y lo que decimos hoy por ahí mañana puede cambiar pero si dejaría sentado cualquier impedimento cualquier falta de insumo necesario que yo necesite en ese momento para la cirugía y que por una cuestión de la pandemia o la emergencia sanitaria no la pueda conseguir la necesidad por ejemplo de poner un lente intracular que en ese momento no tengo y lo tendría que poner en una segunda etapa o cualquier complicación que pudiera tener la práctica quirúrgica relacionado con la emergencia sanitaria esto es fundamental de que lo dejemos asentado en la historia clínica un ejemplo les puedo decir en mi caso que me desempeño en el hospital la gleise tanto la gleise como el hospital de Santa Lucía van a ser de gobierno de la ciudad dos hospitales grandes referentes de lo que es la oftalmología pero probablemente nosotros tenemos algunas aparatología o algo que no esté en condiciones y que yo que porramos o que retiramos operar en un centro de mayor complejidad desde la parte clínica a un paciente y ese lugar no tenga la aparatología que yo necesito de la parte oftalmológica o no la tenga completa o no la tenga en condiciones o no sea la que yo estoy acostumbrada a usar o la mía no esté en condiciones para ser utilizada entonces todas estas cosas yo las dejaría siempre sentadas tanto en el protocolo quirúrgico como en la historia clínica para que el día de mañana se tenga en cuenta de mi parte no mucho más así que le doy el lugar a Vadim a ver si nos puede sumar en esto Hola te escucho bueno la verdad que brillante poco nada que agregar más que acompañar todos los conceptos que acabas de volcar en la presentación que son impecables y acompañarlos desde un lugar que tiene que ver con esto que es que en la Argentina así como dije en relación a la charla anterior no podés asistir a un paciente sin el consentimiento informado según las leyes argentinas no podés atender a un paciente si no lo documentás y nos guste o no nos guste veámosla de una manera o de otra la consulta no presencial desde el punto de vista de la responsabilidad médico legal es un acto médico con lo cual debe quedar constancia como vos bien dijiste en la historia clínica detallado cada uno de los detalles yo voy a cerrar esta parte de la charla con un con un con un aporte que es este tenemos que saber tenemos que compartir entre todos que cuando uno va a tribunales porque está acusado de haber cometido supuesta mala praxis los jueces no juzgan el hecho real juzgan un hecho reconstruido esto parece un juego de palabras pero cuando un tribunal decide si un médico hizo bien o mal las cosas no se deja llevar por lo que le dice el médico que hizo se deja llevar por la prueba y la prueba de un acto médico es la historia clínica el parte quirúrgico que forma parte de la historia clínica y el consentimiento informado que forma parte de esa historia clínica con lo cual este es un concepto que tenemos que divulgar en cada una de estas charlas y compartir es decir que cuando te toca ir a la justicia y les quiero decir algo y no es mala mala onda de mi parte y los que me conocen saben que nada que ver no hay médico que termine su carrera sin pasar por tribunales yo que sé que suena pesimista soy todo lo contrario una persona pesimista es una cuestión de realismo entonces si sabemos que en algún momento vamos a pasar por tribunales y viste ese dicho vieron ese dicho que dice algunos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados bueno aún los que nacieron con estrella van a pasar por tribunales van a pasar como testigos pero si sos testigo de un acto médico y tenés que ir a explicar a un tribunal qué es lo que hiciste te conviene tener una buena historia clínica un buen parte quirúrgico y un buen consentimiento informado y si sos imputado o demandado ni hablar entonces tenemos que concientizar a todos los médicos no van a terminar su carrera sin pasar por tribunales y cuando vas a tribunales lo que vos decís no tiene valor si no lo podés respaldar si no lo podés respaldar entonces para defenderte tenés que dar una buena explicación y esa explicación la tenés que probar ¿cómo la probás? con la historia clínica una perlita con respecto a lo que vos dijiste Marcela en relación a circunstancias de tiempo modo y lugar eso es brillante porque cuando los jueces evalúan la conducta de una persona puede ser un automovilista en un accidente de tránsito o puede ser un médico en un quirófano tiene que tener en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar pero si no están probadas en ese expediente si no están probadas en ese juicio esa circunstancia de tiempo modo y lugar no existe voy a un ejemplo muy burdo si vos le tenías que hacer una tomografía al paciente pero no se la hiciste porque no tenías tomógrafo pero no lo anotaste vos pensás que siete años después vas a poder probar que siete años atrás no había tomógrafo te digo lo que me pasa a mí hoy cuando pido esa prueba y le pido un oficio al Ministerio de Salud el Ministerio de Salud contesta si teníamos tomógrafo el asunto es que estaba tercerizado que a esa hora no había nadie que fuera a hacer la tomografía con suerte y si no que no funcionaba entonces no seamos ingenuos sepamos que cuando van a evaluar nuestra conducta quizás estamos a tres años del hecho con suerte cuatro yo he ido a juicios orales donde el hecho tenía diez años entonces esto que me parece que sirve para lo que es historia clínica y parte quirúrgico que acabas de decir que es circunstancias de tiempo modo y lugar basta de partes quirúrgicos hechos de libro estoy cansado de ver partes quirúrgicos que describen la técnica quirúrgica brillantemente como si fuera de un libro pero y las características de ese caso las dificultades que tuviste para llegar o no al lugar donde tenías que operar bueno circunstancias de tiempo modo y lugar eso es lo que hay que dejar constancia en la historia clínica y en el parte quirúrgico muchas gracias y brillante esta parte fue espectacular bueno Badín muchísimas gracias ahora bueno nos vamos a vamos a tener la suerte de escuchar al doctor Ramón Galmarini sobre seguros médicos así que Ramón cuando quieras gracias Alfredo me falta hacer tu presentación dame un segundo no dejála dejála que no tenemos tiempo vamos con seguros médicos no me pasa la diapositiva ahí está bueno cuáles son las compañías de seguro habituales por las que vamos a hablar ahora que nos protegen y que no nos protegen entre seguros médicos y SMG seguro dos que llevan el 90% de los seguros oftalmológicos otras dos compañías que son buenas también para mí están en un escalón y no estoy hablando con ningún interés personal del tema son TPC y Noble y el resto están muy bien vamos a hablar fundamentalmente de seguros médicos que es el seguro que hoy tiene lanzado por un millón de pesos para todos sus socios es el día de hoy que hablo con amigos y que no saben que tenían este seguro desde hace tres años y que desde diciembre o desde el principio del año también lo tiene el CAO por un millón de pesos esto quiere decir que los que somos socios del ASAO y del CAO tenemos un seguro de dos millones de pesos y se pueden superponer los dos seguros en mala práctica o sea y con un millón de pesos para un oftalmólogo común está muy bien para alguien que hace muchas investigas es recomendable un poco más pero si sumamos los dos ya tenemos dos millones de pesos que es algo importante y seguros médicos es una compañía especializada y exclusiva en médicos con más de 30 años de antigüedad o sea seguros exclusivamente médicos tiene una cobertura civil y penal para todos los médicos trabaja sin franquicia la cobertura médica que le hace a todos los socios del ASAO y a todos los socios del CAO es sin franquicia y tiene un periodo extendido de 3 años o sea que es el tiempo de prescripción de los delitos que teóricamente nos acusen ¿sí? entonces tanto seguros médicos como SMG Seguros cubren la telemedicina las dos salieron a decir que cubren la telemedicina o sea que estamos cubiertos para la telemedicina la cobertura de mala praxis en pandemia también está cubierta y también la no atención o sea si yo tengo cerrado el consultorio y a mí me terminan demandando porque lo tengo cerrado también nos va a cubrir el seguro por eso ¿sí? porque esto es una pregunta que tengo que estamos recibiendo estos últimos días y hay algo más como ya empezaron muchos hospitales tenemos que hacer triage o después se habla del segundo triage y hasta disopado hay médicos que no son que tienen accesibilidades diversas que están haciendo disopado y también se habla del perfeccionamiento y a muchos oftalmólogos ya se le dio un perfeccionamiento para el respaldo lo que se llama respaldo clínico o respaldo respiratorio es muy claro y los dos y largos de seguros médicos lo van a ver seguro dentro de un rato porque me llegó a mí lo oficial que salió hoy y me dice que cubre los actos no oftalmólogos o sea los actos que no son de nuestra especialidad en época de pandemia entonces estamos cubiertos cuando hacemos un creas o cuando hacemos un respaldo que es algo importante también para tener en cuenta todos y lo mejor lo mejor es tener esas pólizas de la SAI del CAO que no las tenemos firmadas la verdad es que poca gente pasa por las dos sociedades a firmarlas no importa cuando el momento que caigan en desgracia lo primero que tendrán que hacer es firmar las pólizas para estar bien para que puedan ser defendidos por seguros médicos en este caso que son los dos el seguro que tienen las dos sociedades entonces hasta ahora hablé de lo que es el seguro individual de una persona pero también hay seguros institucionales que los pueden sacar y que generalmente antes era mucho de Swiss Medical algo de TPC y muy poco de seguros médicos porque no la tenía hoy la tiene también seguros médicos y es una cobertura también da este seguro institucional la cobertura de la mala praxis en pandemia también de contagio de COVID-19 porque lo especifican bien y con la gente que yo hablé que me dice quedate tranquilo Ramón podés informar eso y va a salir documentado y está ya documentado en algunos hechos en algunas informaciones que sacamos pero quedémonos tranquilos también que es muy difícil de demostrar que nosotros contagiamos a alguien de COVID-19 puede ser que en esta primera etapa donde la epidemiología llegue y llegue a alguien que lo único que hizo fue venir al consultorio enfermológico y de ahí alguien se contagió pero cuando esto crezca y tengamos realmente riesgo es muy difícil de demostrar yo con esto digo en las veces que me tocó actuar por conjuntivitis epidémica que me tocó actuar tanto en el fuero penal como en el fuero civil por esto nunca pudieron demostrar que la conjuntivitis se la contagió en el consultorio que decía que se la contagió o en el centro de ojo o en el hospital que decía que se contagió sobre ART que es otro seguro va a hablar ahora Raúl Azizú que es sin duda el que más sabe del tema y después sobre accidente o sobre muerte bueno ya no son seguros médicos son seguros que se sacan de instituciones y que tienen la utilidad que tienen siempre espero que con esto termine para los seguros es fundamental que todos nosotros documentemos en la historia clínica ya sea por telemedicina por atención en la guardia o en el consultorio donde hagamos donde diseñemos la historia clínica en esta época ya sea el consentimiento informado que nos toque para la cirugía o el protocolo quirúrgico tiene que decir paciente examinado paciente entrevistado paciente que será operado o paciente operado y esto es lo fundamental en contexto de la pandemia COVID-19 muchas gracias Vadim no sé qué comentarios podés quieras hacer por favor bueno un un aporte un aporte en el sentido de que no es menor este dato de que la defensa es en todo acto médico porque sobre todo en esta época estamos recibiendo muchas consultas de médicos oftalmólogos que los ponen a cumplir otro tipo de función el médico tiene que estar tranquilo en el sentido de que seguros médicos sociedad anónima la compañía de la asociación de médicos municipales lo cubre en todo el país en todo el país y por todo tipo de acto médico tan es así que cubre el acto del buen samaritano eso por un lado para ampliar un poco y hacer una aporta a lo que vos dijiste Ramón y en segundo lugar no es un dato menor pero hoy por hoy te diría que somos la única compañía que cubre la defensa penal la defensa en el fuero penal sin un copago este no es un dato menor porque una cosa es aquellas compañías que ponen asesoramiento penal porque la defensa se hace a través de un copago y otra cosa es la defensa penal que seguros médicos hace desde el primer momento en el que nos enteramos que el médico está imputado y otra cosa es el asesoramiento que es recién cuando el médico es llamado indagatoria le dan un asesoramiento y le ofrecen la posibilidad de defenderlo pero con un copago la diferencia puede ser muy sutil pero entre que la causa empezó y el llamado indagatoria pueden haber pasado dos años de investigación en el que en tiempo en el cual se hicieron pericias médicas que ya después son muy difíciles de dar vuelta ahí radica la diferencia entre las compañías que esperan a que vos seas llamado indagatoria y ya tenés un proceso que quizás tiene dos años o las compañías como nosotros que te ofrecemos la defensa penal desde que vos o nosotros nos enteramos que existe ese proceso penal en donde se te investiga porque quizás todavía no estás imputado y ahí está la sutil diferencia una cosa es entrar en la causa cuando ya estás imputado te llaman indagatoria y otra cosa es entrar en la causa cuando vos sabés que un acto médico en el que vos participaste está siendo puesto bajo la lupa de la justicia penal y por último para cerrar esta etapa quiero decir que seguros médicos también cubre lo que es la defensa en sumarios administrativos dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires dentro de lo que es el trabajo público en una provincia y dentro de lo que son las instituciones privadas porque las empresas de medicina prepaga también llevan adelante sumarios administrativos a partir de las quejas de los pacientes así que bueno hecho esos tres aportes doy por concluida mi participación en esta parte que tiene que ver con los seguros y esto que tiene que ver que es un millón para la SAO y un millón para la CAO así que gracias Ramón vamos entonces con Raúl Raúl Azizuc médico oftalmólogo médico legista vicepresidente actual de la SAMOL ex presidente de la SAMOL ex jefe del servicio de oftalmología del hospital Tornú integrante de la comisión médico legal del CAO e integrante de la comisión médico legal de la SAO Raúl nos va a hablar sobre ART bueno buenas tardes a todos gracias por la por la invitación no sé si se escucha bien quisiera saber que alguien me diga si está escuchando bien si se escucha bien bueno perfecto muy bien voy a hablar del tema de las ART lo cual me generó un gran inconveniente y es el famoso día a día porque yo había preparado toda una una presentación que se fue modificando de un día para el otro y la última modificación fue la de ayer del DNU presidencial así que vamos a comenzar a ver estamos no doctor no sé ahí a ver estamos ahí ¿verdad? ahí sí ahí está entonces discúlpenme que haga un poquito de esta historia pero ya quedó como viejo en la presentación pero es así al principio en este contexto de la pandemia las ART habían sacado una especie de expresión de buena voluntad en donde la la WARS recalcaba que había un compromiso de acompañar a empleadores y trabajadores asegurados los casos de denuncias de trabajadores afectados por COVID que se desempeñen en las denominadas actividades esenciales como los médicos y todos los demás que trabajan en los hospitales enfermeros etcétera donde se verifique que la enfermedad se contrajo por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo tendrán respuesta del sistema de acuerdo bueno esto fue lo que se publicó en estos ámbitos periodísticos esto traía un problema en ese momento y era que uno tenía que poder verificar que esa enfermedad había sido contraída en forma directa e inmediata por la ejecución del trabajo entonces esto nos generaba esa duda ¿quién y cómo se iba a verificar eso? entonces después aparece un comunicado de la superintendencia de riesgo de trabajo las propias aseguradoras y a los empleadores auto asegurados y entonces dice voy a hacer resumido no le voy a leer todo porque si no me voy a ir del tiempo pero dice que de acuerdo al decreto de necesidad y urgencia del año 2000 las enfermedades consideradas profesionales tenían que reunir una serie de requisitos como conclusión de todo esto que se los dejo ahí los que lo pueden leer están todos lados en conclusión la enfermedad respiratoria dice la superintendencia de riesgo de trabajo la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus no se encuentra prevista en el listado de enfermedades 658 del 96 que era el que prevé y entonces sigue aclarando la superintendencia que al no encontrarse prevista eso iba a ser resuelto como lo indica el decreto del 658 por la comisión médica central iba en su momento a hacer todo un estudio y un dictamen sobre si esa enfermedad podía ser considerada o no una enfermedad profesional pero eso tenía digamos la complicación de que es para ese caso y no para todos los casos en que se hubiera dado la misma situación sino que cada uno de los casos era único y había que ir a la comisión esto generaba un problema de que podía haber por ejemplo entre los trabajadores de la salud pública por nombrar la ciudad de Buenos Aires todos los hospitales todos los que trabajan en los hospitales obligados por la emergencia sanitaria podían generar este tipo de peticiones y entonces iba a haber un abarrotamiento de solicitudes para que cada una de esas solicitudes fuera analizada por la comisión médica central de la superintendencia y pudiera dictaminar si era o no era una enfermedad proteccional por lo tanto estábamos complicados hasta que ayer a la noche o a la tarde entonces sale el decreto de necesidad y urgencia del gobierno en donde dice tampoco lo voy a leer todo pero les voy a dar las pautas más importantes como dice acá que se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada o sea que lo que hace en definitiva es ya considerarla en forma presunta una enfermedad de carácter profesional de los trabajadores que estén en esa necesidad de trabajar por la emergencia sanitaria que había dispuesto el propio gobierno entonces el presidente de la nación en este DNU que se considera presuntional de carácter profesional no listada y ART tiene que cubrir a los trabajadores que fueron excluidos por la licencia legal con el fin de realizarles los estudios y los tratamientos que se tengan que hacer y entonces dice eso irá la comisión médica central podrá invertir la carga de la prueba porque volvemos a lo que estábamos hablando antes al no ser una enfermedad listada tiene que despedirse la comisión médica central médica central ya la va a tomar como que lo más probable es que sea una enfermedad profesional pero acá lo que va a hacer es invertir la carga de la prueba esto que quiere decir que el que va a tener que probar que eso no es una enfermedad profesional es en este caso la ART o sea al revés en el caso anterior el que tiene que demostrar que eso es así es el trabajador que está afectado y en este caso a partir de este decreto la comisión médica central de la superintendencia podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador como lo dice acá en esto que hemos remarcado por supuesto que esto está firmado por el presidente por los ministros de salud y por la gente la gerencia de la superintendencia por lo tanto todo esto que habíamos planificado hablar y analizar a partir de este decreto que apareció ayer a la tarde cambió completamente y entonces todos los trabajadores que están que tienen que prestar obligatoriamente su 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 la ley que así lo dispone van a ser en el caso de que tuvieran alguna afección por el COVID van a ser consideradas profesionales adquiridas en esas circunstancias y las ART van a cubrir absolutamente lo que tengan que cubrir y como hasta que disponga que eso sea integrado a la lista de enfermedades profesionales hasta que eso no ocurra más adelante pensamos el decreto lo que hace es que hasta que eso no ocurra la superintendencia va a entender sobre estos casos y va a tener la que tenga que probar que se contagió trabajando sino que sea la ART en este caso la que tenga que demostrar que eso no fue así bueno eso es todo muchas gracias espero el aporte de de gracias bueno poco poco solamente como decía Marcela antes llevar tranquilidad en el sentido de que hoy a partir de un decreto de necesidad de urgencia los trabajadores de la salud pueden trabajar tranquilos porque si se contagia en COVID-19 están cubiertos por sus ART muchas gracias brillante el desarrollo de los dos decretos que hiciste bueno muchas gracias muy amable pasamos entonces a escuchar a la doctora Gabriela Catalini médica oftalmóloga y médica legista médica de planta del servicio de oftalmología del hospital Durán y miembro de la comisión directiva de la SAMOL bueno nos va a hablar de residencia y medicina legal así que bueno te escuchamos ¿te escuchás? si perfecto se escucha recién aparecida como inmudecida bueno como todos los temas que involucran a la salud en general y sobre todo a nivel público siempre la residencia tiene algo para aportar o siempre el estado tiene algo para decir de la residencia mira que ahí parece que no está pasando ¿se ve ahí la presentación? sí perfecto básicamente hay tres puntos que son importantes resaltar en este tema y es que el primer punto es que se prorroga el contrato de los años de cada año de los residentes y del jefe de residente y se posterga hasta nuevo aviso el examen para el ingreso a las nuevas residencias otro tema importante es que dentro del contexto de la pandemia tenemos que tratar de mantener los programas de residencia y de capacitación porque la residencia es un programa de capacitación y asistencial pero de capacitación y que los residentes tema que siempre que siempre entra en conflicto con los médicos de planta tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que el médico de planta porque tiene una matrícula y responde a las mismas leyes en cuanto al primer punto el 6 de abril salió esta resolución que habla básicamente de cómo se va a prorrogar no solamente el tema de la residencia en sí sino de las promociones y los egresos de los residentes son cuatro artículos que hablan básicamente de lo mismo referidos a diferentes años y todos es exactamente igual o sea se prorroga el egreso de los que estaban en el último año se prorroga la promoción de los otros residentes y se durante cuatro meses se extiende el contrato a los jefes de residentes actuales en otro punto esta misma resolución lo que dice es que habilita a todas las jurisdicciones que tienen residentes a cargo a que suspendan rotaciones y hagan modificaciones en el horario del residente en los horarios en la carga horaria siempre y cuando esta no exceda la carga de contrato la carga original si pueden las jurisdicciones o los empleadores de los residentes ofrecer un un sueldo o un pago extra si necesita que excedan esa carga horaria como si fueran horas extras y el último punto es que y es importante sobre todo para los residentes es que esta prórroga de la promoción conlleva una prórroga en el pago es decir que los residentes van a seguir recibiendo en este caso hasta el 30 de septiembre el pago que venían recibiendo por contrato hasta ahora por otro lado se invita a las provincias a los municipios a las universidades a las instituciones privadas a que adhieran a esta norma que también de esta forma los ampara a que tomen las mismas medidas con todas sus residencias eso con respecto a lo que salió puntualmente para el tema de la pandemia en en este momento ¿no? sobre todo porque los los residentes están haciendo por ahí labores que no son específicamente de oftalmología como los médicos de plata el segundo punto quieren mantener los programas de la residencia bueno la carrera médico especialista del asado se mantiene online todos los residentes concurrentes que estaban haciendo la carrera la pueden seguir haciendo en forma virtual y es importante que dentro de los servicios tratemos de mantener dentro de las condiciones de la pandemia las actividades docentes y asistenciales que formen a los residentes siempre con las posibilidades que nos da la pandemia venimos hablando de que solamente se operan urgencias que solamente se atienden urgencias entonces bueno tratemos de que por ahí la actividad académica no decaiga como la asistencial por lo menos en muchos de nuestros servicios decayó por este tema de la urgencia exclusivamente y por último que es lo que decíamos antes los derechos y las obligaciones de los residentes son los mismos que los de los médicos de planta entonces tienen el mismo derecho a tener un equipo de protección personal acorde a las actividades asistenciales que asistan o que realicen y también tienen que llevar a cabo la actividad asistencial que la institución en la que están designe tanto para los médicos de planta como para los residentes por el decreto que vimos por la resolución que vimos al principio el empleador o las instituciones pueden decidir modificar las actividades de los de los residentes y su distribución horaria no así la carga horaria por acá nada más esto es todo lo que va para los residentes pero bueno siempre hay los que tenemos servicios de residencia entran siempre en duda qué pueden hacer y qué no pueden hacer o qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer gracias muy bien la verdad es que es un es un marco legal que se acomoda a la emergencia sanitaria no queda lugar a aclaraciones más allá de lo que la propia ley dice así que se acomoda el marco de la residencia a lo que es la emergencia sanitaria adecuadamente y conforme lo que dice la ley de ejercicio ilegal de la medicina a 17.132 bárbaro clarísimo Gabriela bueno voy a presentar al doctor Gustavo Bungar que es médico oftalmólogo y médico legista y expresidente también de la SAMOL y es especialista en visión normal y nos va a ingresar en un tema complicado que es la atención oftalmológica en consultorios en centros de ojos en hospitales en guardias oftalmológicas y la atención no oftalmológica brindada por oftalmólogos en hospitales u otras instituciones de salud insisto brindada por oftalmólogos que trabajan en eso Gustavo bueno muchas gracias por la invitación a las autoridades de la SAO y del CAO y del SAMOL y sobre esto lo que quiero lo que quiero mencionar es que es lo que estuvimos charlando con la gente del SAMOL para preparar la diapositiva para preparar la exposición no puedo pasar la diapositiva ahora sí qué es lo que vamos a hablar de atención oftalmológica en el consultorio no hay una ley o decreto que obligue a abrirlo en una época normal pero nosotros estamos en una emergencia sanitaria en este contexto de emergencia sanitaria hubo una comunicación de los distritos 1 y 3 del colegio médico de la provincia de Buenos Aires donde yo actúo que afirman que sí es necesario tener abiertos los consultorios privados con el fin de no 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 recargar la atención médica en las instituciones públicas es decir en los hospitales esto se contradice con la norma general del CAO y de la SAO de atender únicamente las urgencias y acá me parece a mí que tenemos que tener en cuenta cuál es el ámbito geográfico en el que estamos trabajando y por qué en la capital federal o en las grandes ciudades donde hay muchos centros oftalmológicos con guardia permanente no sería necesario que el consultorio estuviese abierto pero en los pequeños poblados donde no hay centros oftalmológicos con guardia permanente como es el caso donde yo trabajo sí debería existir por lo menos un modo de ubicar al oftalmólogo ante una supuesta urgencia a través de un teléfono o a través de algún contacto qué es lo que pasa con la atención oftalmológica en los centros oftalmológicos que tienen guardia permanente sí acá no hay duda creo que tienen que tener abierta la guardia y solamente para las urgencias tratando de digamos de postergar todo aquello que no sea urgente la atención oftalmológica en los hospitales algunos hospitales cerraron los consultorios externos de oftalmología y otros no y esto también depende de cada institución y del ámbito geográfico en particular por ejemplo la capital federal donde tenemos instituciones públicas que son gratuitas y para toda la población que son la iglesia de Santa Lucía bueno a lo mejor el hospital puede darse el lujo de cerrar el servicio de oftalmología pero en una ciudad más chica o en un pueblo más chico debería tenerlo abierto pero bueno esto de nuevo depende de cada institución esto en cuanto a la atención oftalmológica es lo que pasa con la atención no oftalmológica este caso se daría únicamente en el ámbito hospitalario y acá hay que hacer me parece un razonamiento de sentido si hay profesionales especializados en maniobras tales como una intubación a nadie se le ocurriría decirle a un oftalmólogo que vaya a intubar pero si ya no queda nadie que es lo poco probable porque no queda ni un anestesiólogo ni un terapista y el oftalmólogo como médico tendría que responder a maniobras más complicadas aunque lo más probable es mucho más factible que colabore en una actividad de triage tanto en la atención oftalmológica como en la no oftalmológica es indispensable que el profesional cuente con todos los elementos de protección personal y esto si hay que exigirlo y tenemos que ponernos fuertes en la provincia de Buenos Aires hay muchos hospitales donde no abundan los recursos en algunas ciudades los barbijos y los camisolines han sido donados por la comunidad por la gente del pueblo así que yo creo que eso es inerudible esto es más o menos lo que yo puedo decirles y no sé si Badrín vos querés agregar algo más no sé qué es lo que te parece no está habilitado tu micrófono Badrín tenés que habilitar el micrófono Badrín ahora debe haber sido por accidente bueno les pido disculpas a ver lo que sí quiero decir en esta parte que también fue clara creo que creo que la conclusión de esta parte también tiene que ser la tranquilidad que les llevas a los oftalmólogos en el sentido de que pueden trabajar tranquilos en torno a lo que puede ser un requerimiento para ellos pero así como en los otros casos y en las otras partes de la charla se habló de llevar tranquilidad no es un dato menor y no podemos dejar pasar que aquellos oftalmólogos que tengan el seguro con seguros médicos tienen habilitada una línea de asistencia jurídica que está durante las 24 horas los 365 días del año para hacer todas estas preguntas y estas consultas que a veces al médico le surgen en el momento en el lugar al tomar la guardia o cuando llegan al hospital y reorganizan el trabajo y lo hacen ir a otro sector o lo hacen ir al sector del triage así que lo que acabas de decir en cuanto al funcionamiento y en cuanto a las características y en cuanto a la reasignación de tareas está muy bien y el médico tiene que tener esta tranquilidad que cuenta con el respaldo de una línea que es un 0800 y un whatsapp al que pueden dirigirse durante las 24 horas y no solamente para este tipo de consultas sino yo no sé si ustedes han escuchado últimamente en los medios de comunicación los casos en los que a un médico lo han discriminado por vivir en el edificio o por atender en el edificio también estamos denunciando esos casos y estamos trabajando junto con la Defensoría del Pueblo para que esos médicos puedan habilitar de alguna manera como vos bien decías recién su consultorio para aquello que no puede ser derivado de otros centros asistenciales así que tomando un poco las palabras de Ramón del principio esto es dinámico el médico tiene que saber que estas cuestiones van cambiando todo el tiempo pero como los cambios a veces se dan por un decreto que sale a las 23 horas o a las 24 horas tienen que saber que pueden acudir aquellos que tengan el seguro con seguros médicos a esta línea de urgencias jurídicas que también se transforma en un WhatsApp durante las 24 horas para saber y poder evacuar todas y cada una de estas dudas Bárbaro muchas gracias vamos a pasar ahora a la parte donde cada uno de nosotros puede poner algún tip que no se haya mencionado o decir lo que piensas Fernando vos lo habías pedido al principio tenés cerrado el micrófono abrilo y te escuchamos ¿soy yo Ramón? si si perfecto yo quería hacer una aclaración cuando yo presenté mi parte de consentimiento informado y el enfoque hacia un consultorio común no estoy hablando de las grandes instituciones porque ahí le voy a responder a Vadim una cuestión respecto al consentimiento en las grandes instituciones por ejemplo como el hospital italiano que es una herramienta informática los riesgos se conllevan en cuanto al uso de la herramienta informática entonces el paciente cuando entra al hospital italiano no firma un consentimiento informado firma una aceptación de términos y condiciones del uso de la herramienta informática dentro de esa herramienta Vadim que esto lo venimos usando hace 8 años desarrollamos un choclo de cosas es como un consentimiento gigante donde se le pone todas estas cosas que vos decís pero no hay un consentimiento informado ¿por qué? porque la historia clínica electrónica que tiene el hospital dentro de la intranet tiene una aceptación de usos y condiciones de la herramienta entonces lo que está usando el paciente ahí es la herramienta después coincido con vos que por supuesto después de varios años de hacer esto y de hacerlo a través de un Google Drive que así empezamos y después se desarrolló en Informática América esto hay un abismo pero en cuanto puntualmente a lo técnico de los riesgos que se dice en Informática América no es lo mismo que en salud porque lo que se está hablando justamente es la aceptación de términos y condiciones del uso de la herramienta informática Vadim ¿está? Sí, sí, sí está claro está clara la diferenciación Marcela Marcela Pérez no tenés conectado el audio Marcela ahí está ¿me escuchan? sí sí bueno creo que como como un poco resumen así general de la charla que me pareció súper súper rica es llevar tranquilidad a los médicos cuando veníamos hablando de telemedicina sí telemedicina no hay muchos que vienen luchando por poner esto en boga digamos y tiene muchísimas barreras y tiene muchísimas resistencias que creo que el coronavirus vino a tirar por tierra hoy creo que es telemedicina sí y con todos los resguardos que tenemos que tener y que fuimos marcando en esta charla pero definitivamente la telemedicina llegó y se va a quedar no se va a ir posterior a la pandemia con lo cual de a poco vamos a tener que ir acostumbrándonos a esto e ir afinando e ir implementando e ir pidiendo cada vez más las normativas legales y los vacíos que la telemedicina tiene porque independientemente de todo nuestra legislación si bien hoy la recomienda un decreto de urgencia no la contempla tendremos que ver telemedicina de dónde qué pacientes si estoy anotado en una provincia puedo hacer telemedicina con un paciente de otra bueno un montón de claros oscuros que iremos viendo pero sabemos que llegó para quedarse y que hoy en pandemia nos permite seguir trabajando y hoy en pandemia nos permite incluso ir ayornándonos con todo este tema y no dejarán sobre todo nuestros pacientes a la deriva que puedan seguir estando en contacto Ramón te pido la palabra por mí no mucho el que le pidió que hable bueno yo Alfredo no este quería insistir sobre lo que cuando pasa este tipo de cosas si nos juntamos si nos juntamos y tratamos de buscar el aspecto perfecto yo soy un flor de obsesivo y trato de buscar la herramienta que me dé la perfección la situación que aclare todo que todo quede perfecto que quede resuelto y bueno al final siempre volvemos al triángulo de Ramón ese triángulo que Ramón nos enseñó hace unos años el triángulo de la buena praxis y uno de ellos era la relación médico-paciente y creo que la relación médico-paciente en la telemedicina es fundamental porque no tenemos el contacto físico entonces tenemos que dedicarle más minutos dedicarle más minutos a profundizar esa relación y probablemente sea menos necesario recurrir al detalle de los consentimientos no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario sí Fernando tenés conectado el micrófono yo lo que quiero decir con respecto a la telemedicina y a esto que está diciendo Alfredo es que hay que diferenciar muy bien en algo que se marcó hoy una cosa es una teleconsulta de primera instancia donde nos falta muchísimo muchísimo a los oftalmólogos para diagnóstico porque no tenemos la patología para poder ver el ojo adentro pero otra cosa es la teleconsulta en casos de posquirúrgicos de seguimientos de controles de recetas es fantástica y maravillosa sin lugar a dudas la telemedicina no es para mí que Marce me conoce que venimos a veces en charlas que damos teníamos hace tiempo ideas contrapuestas y me encanta escuchar a Marcela decir lo opuesto que en charlas hemos discutido con Marcia con mucho respeto pero muy profundamente las inquisiciones que teníamos respecto a la herramienta y yo siempre fui un ferviente promotor de esto a pesar de las contras porque esto no es el futuro esto es hoy esto ya está que tengamos muchas dificultades técnicas para las primeras consultas no me cabe ninguna duda pero la academia americana por ejemplo hoy en día tiene una carta de Snellen donde vos pones la computadora a 60 centímetros y tenés una huella visual perfecta del paciente hay instituciones en el país donde vos podés estar a mil kilómetros de distancia conectado y podés ver un Tindal por supuesto que es costosísimo eso y tiene un costo que no es para mi consultorio privado como lo que yo mostré pero hacia eso tenemos que ir si nosotros no tenemos un objetivo hacia donde vamos es muy difícil caminar hacia algo que no conocemos pero me parece que ahí hay que invertir la discusión cambia a partir de la pandemia sin duda no era tan fácil determinarlo antes hoy con pandemia y con consultorios cerrados todos queremos hacer telemedicina después de hacer un tiempo en medicina veremos cómo se estabiliza todo y quién sigue haciendo telemedicina y quién no libertad absoluta del médico como sea ¿puedo tirar algo? Raúl por favor bueno simplemente era tirar una una idea porque como no la escuché en toda la en toda la exposición de todos los colegas y de paso los felicito porque fueron todas brillantes las exposiciones pero digamos es una idea que se me ocurrió justamente escuchándolo me refiero al consentimiento informado en la teleoftalmología ¿no? entonces este el consentimiento que se mostraba ahí que había mostrado este en ese momento después este Vadim dijo que respecto de la firma de ese consentimiento que no hacía falta que lo firme porque quedaba sobreentendido que el paciente había aceptado este la inter la consulta a través de la de esta tecnología y entonces a partir de eso se me ocurrió ya que estamos hablando de tecnología se me ocurrió con todas las las este reservas que corresponden en el sentido de que uno cuando establece la consulta a través de los medios electrónicos lo que uno le tiene que decir al paciente como nos dicen muchas empresas cuando nosotros llamamos que esto esto que estamos haciendo en este caso la consulta la teleconsulta está siendo grabada así como nosotros podemos estar siendo grabados nosotros podemos grabar cada una de esas consultas teleconsultas y nos queda no nos cuesta nada archivar eso como archivamos una historia clínica nos queda la constancia grabada de que nosotros le explicamos y de que el paciente entendió todo lo que le explicamos más allá de que esté eso escrito en el consentimiento que mostraron acá me parece que a los fines de en algún momento tener que defendernos es muy útil yo esto lo aprendí de chiquito en el sentido de que me lo enseñó el doctor Gunther Kaufer cuando en un juicio que tuvo ganó el juicio a partir de que mostró la grabación de la operación que había hecho que era impecable por supuesto entonces digo más allá de que uno le avisa al paciente que lo está grabando podemos grabar esa interconsulta que hicimos como una forma de demostrar que lo que se hizo es lo que dice el consentimiento y que el paciente consintió todo eso es una idea después cada uno le da la forma es una excelente idea es un excelente Badín puede definir el contexto legal de esto pero creo que si el paciente está informado de que lo estamos grabando no hay ningún problema me parece nos queda mucho tiempo quiero pasar a que Gabriela y Gustavo puedan decir algo más y después Badín y después quiero pasar algunas preguntas que tenemos y nos quedan lamentablemente 10 minutos así que Gabriela algo para aportar ¿se escucha? sí no es que no toqué el tema de los concurrentes y me parece que por ahí dentro del sistema de residencias hay muchos concurrentes si bien no hay nada escrito al respecto lo que se le ofreció por lo menos en el gobierno de la ciudad a los concurrentes fue ser empleados para la eventualidad del COVID-19 por supuesto no para realizar tareas oftalmológicas en caso de no la concurrencia se suspende o el concurrente quiera renunciar renuncia pero se le considera como completa la concurrencia hasta el momento en el que se va pero no es el mismo régimen que para los residentes no es automática por lo menos no hay ninguna resolución con respecto a la prolongación de la concurrencia buenísima aclaración Gustavo si no mira yo quería aclarar algo justamente uno de los participantes me manda una pregunta después las vamos a contestar pero lo que quiero aclarar es que el centro oftalmológico o el profesional puede atender a un paciente para un control de glaucoma o para un control de posoperatorio de una cirugía no está imposibilitado de hacerlo depende del criterio de cada profesional si requiere indispensablemente ser controlado y la SAO y el Consejo Argentino sugieren tener los consultorios cerrados eso no quiere decir que el médico no puede ir a atender ya sea una urgencia o un paciente de control nada más que eso exacto no nos olvidemos que la medicina sigue siendo una profesión liberal maltratada pero una profesión liberal una cosa que perdoname que no podemos dejar de decir que lo que dijo Raúl me parece brillante pero tenemos que hacer siempre la mejor medicina pero con los elementos económicos que están a nuestro alcance yo creo que esa aplicación puede ser de mucha utilidad para ciertos casos puntuales esos casos problemáticos en donde bueno acá sí vale la pena hacerlo en forma rutinaria del 100% no sé si nos van a dar los costos el tiempo te lo permite hacer y es gratuito o podés grabar en Zoom y es gratuito lo grabás y lo almacenás es gratuito acá está figurando tenemos todos un aparatito y se va tu última reflexión y pasamos a responderle a Arturo y a Jorge Prémoli que también se sumó sí bueno una recomendación si cualquier cosa para grabar a un paciente se necesita su consentimiento así como para sacar fotos la ley dice que se requiere el consentimiento del paciente para grabar una consulta que tiene la cobertura de lo que es el secreto profesional se requiere el consentimiento del paciente y el hecho de que el paciente esté sentado delante de la pantalla haciendo esta consulta no presencial no significa en sí mismo que haya prestado el consentimiento a las limitaciones que este tipo de consulta tiene es decir yo sé que parece un juego de palabras pero el hecho de que el paciente haya accedido a llevar adelante esta videoconferencia no significa que yo como paciente haya comprendido las limitaciones por lo tanto para cuidarse ustedes tienen que anotar que le explicaron cuáles son las limitaciones porque yo como paciente no tengo por qué saber que esta consulta es diferente a la consulta presencial eso quería decir y una cosita más en relación a la telemedicina sí telemedicina no acá se ha abierto una puerta muy importante si bien es cierto que antes se evacuaban consultas a través de medios tecnológicos la pandemia baja el riesgo del uso de la tecnología porque en el marco de esta pandemia esta consulta es mejor que nada ¿se entiende? entonces la pandemia abre las puertas aún más a la telemedicina pero no por eso se disminuyen los riesgos y no por eso vamos a decir que es un acto médico igual que el acto médico presencial cosa que todos los que hablaron hoy lo dejaron en claro desde la primer charla en donde se habló que es una consulta orientativa no diagnóstica y no terapéutica así que recalcar esos conceptos pero ojo con esto para agravar a un paciente se necesita su consentimiento y otra cuestión lo que dije antes el hecho de que esté sentado y llevando a cabo la consulta no significa que haya entendido las limitaciones de este tipo de acto médico no presencial por eso perdón voy a voy a terminar este tema por eso yo dije cuando comencé a tirar esta idea que independientemente de que se hiciera todo lo que nos explicaron que hay que hacer mostrar ese consentimiento si pudiera ser firmado que lo firme dije cuando empezamos le decimos que lo que tiene que hacer que lo vamos a grabar y que hace él tiene que aceptarlo después que hace todo esto lo grabamos y después le hemos bárbaro señor presidente del asado a mí me parece mostramos simplemente para que no te paga duda sobre todo en el momento que uno dice bueno y como hola hola como lo firme yo tengo a mí me parece importante primero los quiero felicitar por por el simposio que han brindado porque creo que han transmitido tranquilidad a los oftalmólogos porque a lo largo de todos los chats inclusive nosotros hemos recibido bastantes preguntas en la en la sociedad argentina de oftalmología con respecto a si se puede trabajar no se puede trabajar qué tipo de cobertura tenemos creo que después de haber escuchado este simposio quedó perfectamente claro que tenemos una cobertura desde el punto de vista de las aseguradoras en donde cada oftalmólogo va a estar cubierto por el acto médico que realiza eso me parece realmente muy importante y eso es transmitirle tranquilidad a los oftalmólogos como segundo punto lo que se acaba de aprobar ayer y presentó Raúl que las CRT le van a dar cobertura a todo el personal de salud que preste servicio dentro de esta pandemia por ende creo entonces que cada oftalmólogo y sobre todo las instituciones porque en este momento los que están más preocupados en el cómo sigue no son los oftalmólogos que tienen un consultorio particular sino las grandes instituciones en donde se atienden muchos pacientes de guardia y no sabían cómo a lo mejor cómo manejarse esto realmente les les transmite y les brinda mucha tranquilidad para poder atender a los pacientes después cada institución en sí sabrá cómo manejarse puntualmente y lo que sí creo que nosotros como institución le tenemos que decir es que frente a la decisión que tomen o no de atender a sus pacientes independientemente de cuál sea la patología es muy importante que hagan un triage previo que le realicen las consultas el interrogatorio previo al paciente como sabemos que se debe hacer y que tomen todas las medidas y los recaudos necesarios para protegerse no sólo a sí mismo sino también para proteger a los pacientes entre sí en la sala de espera en el contacto con el resto de los de los pacientes después cada uno sabrá en su institución cómo manejarse a quién atender a quién no atender etc y si va a operar o no va a operar un paciente la recomendación por supuesto es que se trate digamos durante este periodo de hacer aquellas cirugías que sean de urgencia o de relativamente urgentes no no operar por ejemplo una cirugía refractiva con eczema láser durante esta situación pero a veces hay cirugías que por ahí uno dice me van a operar voy a hacer una cirugía de catarata y eso no es una urgencia en algunas situaciones una cirugía de catarata que provoca un glaucoma facomórfico puede llegar a ser una urgencia entonces cada uno en su institución tiene que saber cómo manejarse frente a este tipo de situaciones y como les decía creo que nos han transmitido una seguridad en cuanto al trabajar frente a los problemas médicos legales que podemos tener y frente al riesgo que puedan tener el personal que trabaja con nosotros ya que al estar aprobado esto por la CRT nos da realmente una gran tranquilidad y el tema del consentimiento ahí yo no puedo hacer ningún comentario porque no soy experto en el tema pero sí creo que quedó claro la necesidad o no necesidad del consentimiento y y el riesgo que puede tener el firmarlo o no firmarlo nada más Ramón muchas gracias los felicito nuevamente y los dejo a ustedes para que hagan el cierre gracias Arturo Gabriela yo quería agregar solamente un detalle es para sobre todo para los médicos que estamos en hospitales generales los oftalmólogos que estamos en hospitales generales y estamos siendo reasignados a tareas no oftalmológicas las famosas UFO en el gobierno de la ciudad o los trailers de respiratorios febriles que está bueno esto que salió que se cubre cualquier actividad médica desde el punto de vista de las ART y del seguro porque no estamos realizando actividades oftalmológicas entonces eso también da un poco de tranquilidad a todos los que nos mandan a lugares a los que no estamos acostumbrados a estar y que no nos sentimos con la seguridad de siempre nada más bueno Vadim ¿algo más? sí para los que me conocen ya lo saben para los que no me conocen lo digo ahora y la idea es que ustedes piensen en seguros médicos no como en una compañía que cuando necesitan algo ahí no estamos todos los días mirá yo justamente no sé si se llega a ver bueno cobertura en tiempos de pandemia esto está subido hoy a la página es decir tienen que sentirse acompañados nosotros no somos como una compañía de seguros más que estamos para bueno para cuando tienen que pagar la cuota una vez por mes y después si tienen algún tema recurrir a nosotros estamos para prevenir el juicio inclusive y para darles tranquilidad por eso es que pueden contar con nosotros las 24 horas para hacer este tipo de consulta este seminario fue excelente y este seminario se puede replicar a partir de estas líneas de urgencias jurídicas que tienen médicos municipales en cada una de estas preguntas que se hicieron a lo largo de estas dos horas por eso lo que dijo la doctora Gabriela Catalini en cuanto a los médicos oftalmólogos que están en los hospitales generales esto tiene que hacerlos trabajar con tranquilidad el médico está muy golpeado últimamente muy golpeado y lo que necesita es acompañamiento por eso mi felicitación a las sociedades científicas como ustedes que organizan este tipo de seminario porque esto es lo que el médico necesita y que sientan el acompañamiento permanente de la Asociación de Médicos Municipales y de Seguros Médicos Sociedad Anónimo los felicito a todos y la verdad que es un orgullo para mí haber formado parte de este panel para hablarle a los médicos así de esta manera sin sin cuestiones teóricas sino cuestiones concretas que son sus preocupaciones diarias y que lo llevan a tener esta angustia que a veces nos transmiten a nosotros gracias muchas gracias por darme la oportunidad de participar gracias a vos Badín por estar con nosotros dos preguntas dos preguntas que son bastante reiterativas que tuvieron el resto las contestaremos de forma individual o por los stats uno es un juicio de un administrativo que se contagie el COVID que seguro lo cubre creo que claramente lo decimos que es el DRT y el otro es si se muere un paciente por nuestra culpa si tenemos que pagar cuatro millones o no tenemos que pagarlo creo que primero tendrá que demostrar el que nos acusa a nosotros que se contagió en nuestro lugar que no va a ser tan fácil que lo demuestre y si esto es muy difícil demostrar que una conjuntivitis epidémica se contagia en un centro de ojos que se contagie el COVID que se puede contagiar en cualquier lugar también va a ser muy difícil que lo demuestre y creo que los seguros para esos casos también van a dar van a dar su respaldo ¿sí? ¿correcto Badín? Completamente de acuerdo completamente de acuerdo y la relación de causalidad es fundamental la prueba de que la muerte o la lesión ocurrió por causa de ese acto médico es fundamental en los juicios por responsabilidad profesional está muy mal que estigmaticen al médico y que lo y que lo hostiguen permanentemente con sumas de dinero que va a tener que pagar si pasa tal o cual cosa no es así no funciona así en tribunales perfecto una última cosita que me parece que es también muy importante que es somos médicos tenemos que estar observando y viendo cuáles son los decretos nacionales que van apareciendo que nos van cambiando este dinamismo diario los provinciales los distritales o sea las intendencias que también pueden sacar algún decreto que es de donde ejercemos y también de donde vivimos ya sea desde el punto de vista médico o desde el punto de vista ciudadano hay que seguir los decretos que van sacando es nuestra obligación como médico muchas gracias a todos quiero decir que es posible que dure la pandemia y que estemos de vuelta colaborando con la SAO lo mismo que con el CAO y que el día viernes hay hay una charla de temas médicos legales organizada por el CAO creo que es el viernes a las 6 de la tarde y cuyo coordinador es el doctor Borrone así que esto es fundamentalmente para todos los que están escuchando por favor muchas gracias a todos gracias Alfredo y bueno hasta la próxima gracias chau gracias chau 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 chau